Hola, yo soy Kalinda y hoy te quiero platicar un poquito sobre el miedo, sobre este ente oscuro que nos acecha y que según su chamba es protegernos. Porque de alguna extraña razón o de alguna extraña manera decidió que era el gran protector de nuestra vida, el miedo. ¿No? Que en cierta manera sí lo es, porque si lo piensas, el miedo y el sentido común, que son como primos hermanos, ahí están protegiéndonos de no hacer tonterías desde el día en el que empezamos a caminar básicamente, ¿no? Desde el momento en el que empiezas a acercarte a una alberca, pero en realidad no sabes nadar y entonces te entra ese miedo y el miedo es de que no, te puedes caer y te puedes ahogar. Entonces, ten cuidado. Entonces, ese miedo es muy saludable. El miedo que sientes cuando te vas a aventar de un avión en paracaídas porque tal vez no es la mejor idea, aunque sepas que no te va a pasar nada. O el miedo de de repente cambiar de vida, o el miedo que surge cuando vas a tomar una decisión muy grande, como tener hijos o casarte. Y todos esos miedos están bien. Pero luego existen los otros miedos, que son los miedos que no tienen fundamento y que nada más están ahí acompañándonos. Nada más está como ese ente extraño que se tomó su chamba muy en serio de protegernos, que nada más nos está siguiendo a lo largo del día diciéndonos que no podemos hacer las cosas. Entonces, ay, tengo muchas ganas de empezar un negocio o quiero ser influencer. Tengo ganas de ser influencer. Y ahí está. No puedes ser influencer porque van a pensar que eres ridícula. Y además tú no tienes madera para estas cosas. Y además no vas a tener followers. ¿Y cómo crees? Y ahí está. Y entonces dices, híjole, sí es cierto. Mejor no lo voy a hacer. Entonces no lo haces. Y es el mismo miedo que aparece cuando se te antoja correr un maratón o hacer un triatlón. Y dices, tengo tantas ganas de hacer esto y de explorar esto y de atravesar las barreras físicas y mentales y emocionales de este reto. Y te dice, no, no vas a poder. Tú nunca fuiste buena para correr. Imagínate si te va a acabar el aire. ¿Cuál que te me vas a insolar? ¿Cuál que te me ahogas? O algo, o un aguamala viene y te pica en la pierna y entonces no vas a estar bien. Y dices, ah, sí es cierto. No, tal vez no debería ser eso. Y es el mismo miedo que se aparece en los momentos en donde menos lo quieres. En donde nada más está ahí. Y diciéndote todo lo que va a salir mal, de lo que no eres capaz, lo que no puedes hacer y todo lo que no está padre dentro de ti. Entonces muchas personas lo que hacemos con ese tipo de miedo es ir a terapia. Es lo que yo hice, ¿no? Ir a terapia, hablar mis cosas, ver de dónde salieron esos miedos, por qué dejé que crecieran tanto, por qué les empecé a dar tanta importancia, por qué empecé a sentirme atrapada por mis miedos y limitada en lugar de protegida y cuidada, como quizá era la intención de los miedos al principio, pero por qué empecé a sofocarme con mis propios miedos. Solo trabajé en terapia y fui a ceremonias y tomé flores de vaca y hice todas esas cosas que luego hacemos las personas que estamos en un camino personal para tratar de superar nuestras cosas. Y la verdad es que ahí seguían, ahí estaban. A veces se iban de vacaciones dos semanas y regresaban con todo. Se iban de puente y volvían así de ¡wow! ¡Qué buena onda la pasamos en Acapulco! Ya volvimos y queremos recordarte que no eres suficiente, que no vas a poder, que no puedes emprender un negocio, que no te puedes subir un avión sola, que da, 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 da. Y yo, ¡ay, sí es cierto! No me acordaba de todas estas cosas, ¿no? Y de repente un día volteé y dije ¡qué hueva! ¡Qué hueva de relación es esta! Esto no funciona. O sea, para empezar, estas voces y estas cosas que me está diciendo el miedo no tienen fundamento, no son reales. La mayoría nunca sucede. Es la parte menos interesante de lo que está ocurriendo en mi vida. Me está deteniendo. Y si fuera una persona, o sea, si yo pudiera hacer una manifestación física de mis miedos, sería una persona que me daría hueva. Ya lo hubiera cortado. Ya no serían amigas. Ya lo hubiera mandado a volar. Porque la verdad es que no es interesante lo que tiene que decirme. O sea, imagínense que sus miedos, cuales sean, fueran una persona. Y estuvieran todo el tiempo al lado. No vas a poder. Yo no te lo aconsejo. Yo no creo que podrías. Ni, 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 nunca haré de dar. ¿Ya viste cómo eres? Imagínense, sería una persona de la que quisieran salir huyendo. Así, cortar de sus vidas para siempre. Entonces, yo creo que un buen approach es algo parecido. Los miedos luego no se van, pero está padre darles el avión. Y cuando les das el avión, empiezan a perder un poco de fuerza. Y entonces, ya no tienen tanta importancia. Porque cuando algo te da hueva, en la mejor de las formas, ya no es gigante. Y eso es lo que para mí ha sido más liberador. Entonces, cuando surge esa voz y me dice, Kalinda, no vas a poder. No vas a poder con este nuevo proyecto. No está tan padre. A nadie le va a interesar. Como que volteo y digo, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué? Tú tampoco lo has hecho. Déjame hacerlo. Y si todo sale mal, me puedes decir, ¿viste? ¿Tuviste razón? No, tuve razón. Pero y ya. Y no pasa nada. Entonces, ahí es cuando empiezas como a modificar un poquito esta relación que tienes con los miedos. Y se va poniendo interesante la cosa. Y se van derribando esos muros. Y te vas sintiendo libre otra vez. Y ahí están. Pero entonces mandas tú. Y entonces se va poniendo mucho más interesante tu vida. Porque no te sientes todo el tiempo limitada. Y todo el tiempo recordada. Y todo lo que no puedes hacer. Y nada. Ese es mi consejo. Que te den un poquito más de hueva tus miedos. No sé si sea un buen consejo. Pero aquí lo tienes. ¡Gracias!